No voy a pasar nada grave. Gracias, Yeroma. Y nosotros aprovechamos de cambiar de tema, nos vamos al aeropuerto de Santiago. Escuchamos recién al presidente de la República, Sebastián Piñera, con este anuncio de la apertura de fronteras a partir del día de mañana y va a estar todo canalizado en el aeropuerto de Santiago. Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones de Nuevo Budahuel, que es la concesionaria del aeropuerto, lo saludamos. Branco, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar en Semana 24. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Branco, decía el presidente dentro de su alocución que efectivamente se trata de una buena noticia desde el punto de vista de la apertura de fronteras, pero también conlleva un riesgo importante esto de tomar todas las medidas necesarias para evitar que alguna persona, algún turista ingrese a nuestro país con contagio y pueda generar una situación más compleja aún. ¿Qué están haciendo desde Nueva Budahuel? ¿Qué están haciendo en el aeropuerto de Santiago? Yo sé que viene un trabajo desde hace bastante tiempo realizándose ahí en el aeropuerto, pero el específico a partir de mañana. ¿Cuánto van a cambiar las cosas, al menos en las medidas de seguridad, Branco? Bueno, recordemos que Nueva Budahuel está conformado por grupos de aeropuertos de París y por Van Cier, porque son el número uno y número dos operadores mundiales y manejamos más de 70 aeropuertos en el mundo. Y hemos tomado las mejores prácticas. Puedo contar en este minuto que son, obviamente, los tótem de higienización de manos, distancia con calcomanía, tenemos cobre en todas las superficies porque disminuye la sobrevía del virus, también tenemos cámaras térmicas en ayuda con el Minsal, tenemos personas con vocería recordando estas medidas. En fin, una cantidad de elementos importantes, pero también es fundamental certificarse de forma extranjera. Y de ese modo hemos sido certificados por dos entes. Uno, ASI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, que la certificación llegó ayer, y AENOR, que certifica todos los procesos comerciales. Ahora, también es importante recordar que el volar y el uso de aeropuertos es una de las zonas con menos posibilidad de contagio por todas estas medidas, y más aún sobre las aeronaves, donde hay un 0,03% de posibilidades que lleguen las partículas a los pasajeros, siempre y cuando todos nosotros, ustedes, todos los chilenos y chilenas, puedan cuidar las medidas y utilizar las medidas que se han puesto a disposición, tanto por la autoridad sanitaria como por Nuevo Pudahuan. Sí, entiendo, Branco, que entre otras cosas, y a propósito para la gente que va a viajar o los que van a llegar, que hay unos filtros especiales también con los cuales cuentan los aviones, no es que impide, por cierto, el contagio, pero además eso va aparejado, me imagino, junto con el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento cuando uno está sobre la nave, ¿no? Son tres medidas. Los filtros EPA, que son los mismos filtros que se usan cuando en los hospitales se hacen cirugía, que lo que hace es que filtra el 99,7% de las partículas, y además los aviones filtran y reciclan todo su aire, de toda la cabina, cada tres minutos, y además los flujos de aire empujan las partículas de saliva al suelo. Eso es lo que hace casi imposible o muy difícil el contagio. Recordemos que en estos tiempos de pandemia han viajado casi 1,2 billones de pasajeros y tenemos 44 casos sospechosos de COVID. Ahora, no hay una posibilidad cero de contagio. En cualquier momento lo va a haber en nuestros vehículos, en el supermercado, en la calle. Lo importante es reactivar el turismo, reactivar el transporte aéreo, que hay que recordar, Rodrigo, muy importante, todos creen que el día de lunes van a volver los mismos vuelos, la misma frecuencia, el golpe es tan grande económico para el aeropuerto y las aerolíneas, que si sumamos la crisis del 2008 financiera, además de los ataques terroristas del 2001, ni siquiera alcanzan a ser tan profundas como es la crisis que estamos viviendo como aeropuerto hoy en día. Solamente es comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y es por eso que le hemos pedido al gobierno, a través de nuestro mandante del contrato al Ministerio de Obras Públicas, que haga lo que están haciendo todos los otros países, como España, Brasil, Alemania, Portugal, que tienen que ayudar a sus aeropuertos modificando el contrato de concesión, porque estos cinco años que vamos a tener de pérdida, ya que Yata, Yasi, todos los estudios dicen que recién vamos a volver a tener el tráfico del año pasado, a final del 2024, es necesario tener flujo de caja. En este momento el aeropuerto de Santiago está en un desequilibrio económico, histórico y es realmente una mala situación que va a poner en duda la democratización de los cielos, es decir, quienes se van a ver afectados, los mismos pasajeros, con menos aerolíneas, menos rutas y precios más caros. Y es por eso que el nuevo Pudahual necesita equilibrar esta economía, invertir, para que no volvamos a esos tiempos que eran horribles, donde el volar era solamente para una elite, con pasajes que costaban 100 o 150 mil pesos dentro de Chile. Ya no habíamos acostumbrado a pasajes entre 5 y 10 mil pesos, y eso tenemos que cuidar, y es por eso que hacemos el llamado muy humildemente nuevamente al Ministerio de Obras Públicas, que trabaje con nosotros, tal como se ha hecho en otros países, y con otras concesiones, para modificar el contrato de concesión. Es tan cierto, Branco, lo que tú dices respecto al efecto económico que ha tenido la industria, lo de la pandemia, que es un 3 o 4, si no me equivoco, las empresas que han quebrado a propósito de esta misma situación. Antes de ir a otras preguntas, quería abocarme a algo que tú planteaste también en una de las respuestas, Branco, que tiene que ver con que va a ser la única entrada al aeropuerto de Santiago, la única entrada por ahora, esto es gradual, decía el presidente. ¿Qué tanta presión se le mete al aeropuerto desde ese punto de vista? Porque es la única vía, ¿se puede transformar en un cuello botella, por ejemplo? No, en absoluto. Primero tenemos las medidas suficientes y hemos trabajado con la Seremi Salud y el Minsal para que estén las medidas adecuadas. Lo dijo bien el presidente y estamos acompañándolo en eso, la prioridad es la salud de las personas. Pero también hay que tener en cuenta que el día lunes vamos a tener los mismos vuelos que tuvimos el lunes pasado, Rodrigo, porque las aerolíneas ya cerraron sus oficinas algunas en Chile, como Emirates, Juan y Guantas. Esas rutas no se van a volver a tener. También la frecuencia es importante. Muchas personas dicen, bueno, los vuelos mayones están abiertos. Sí, pero antes se volaba cinco veces a la semana con los aviones llenos. Hoy se vuela una vez. A París se vuela una vez. Cuando llegó Nuevo Pudagüel al aeropuerto de Santiago, solamente se podía entrar a Europa por dos formas, a través de París y España. Cuando nosotros atraemos e invertimos para nuevas aerolíneas, teníamos cinco entradas. Barcelona, Roma, París, España y Londres. Eso ya se perdió. Y esa alianza público-privada que fue tan exitosa con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, Inves Chile, hay que recuperarlo. Y para eso tenemos que reequilibrar este contrato de concesión, porque recordemos que Nuevo Pudagüel está invirtiendo mil millones de dólares, la concesión más cara en este país, para construir un terminal internacional de última tecnología. Pero ¿de qué nos va a servir un terminal internacional para 38 millones de pasajeros cuando este año volvimos a los niveles del 2008? 8. Es decir, este año vamos apenas a recibir 8 millones de pasajeros. Y recordemos que si seguimos así, Chile va a dejar de recibir 150 millones de pasajeros de acá al 2035, impactando al Ministerio de Economía, impactando a la economía del país y al transporte aéreo. Y eso es lo que no podemos dejar que suceda, que Chile pierda competencia con sus directos competidores, como puede ser Lima, Bogotá y Buenos Aires. Pero dos cosas en lo específico, en lo concreto. ¿Puede llegar turistas de cualquier parte del mundo? ¿No hay restricciones? Como primera pregunta. Y lo segundo, ¿cuánto afecta, porque esto significa la llegada de turistas, ¿cuánto afecta a los chilenos que van a salir del país? ¿Hay algún cambio respecto a eso, a los que tenían pronosticado, por ejemplo, para el marto, para el miércoles? ¿Algún viaje les va a afectar en algo esto de que mañana se abra la frontera? ¿Pueden entrar todo tipo de extranjeros, excepto las personas que vienen de países con contaminación comunitaria, que está bien descrito en la página de la OMS o del Ministerio de Transporte. Eso solamente por dos semanas. Si bien van a poder entrar, tienen los mismos requisitos, pero además una cuarentena obligatoria. Luego de dos semanas pasadas puede entrar una persona de cualquier país, pero con test PCR negativo, con máximo 72 horas de tomada a la muestra. Eso es importante. Y luego tiene una declaración de salud. Y tercero, va a tener que informar al Ministerio de Salud y a las autoridades competentes de sus síntomas. Si tiene síntomas de COVID, entonces el Ministerio de Salud puede trazar a esa persona y aislarla de forma inmediata. Para tu segunda pregunta, no, no hay ningún cambio para las personas que van a salir a entrar de Chile. Realmente los flujos no van a volver a lo que era el año pasado hasta finales del 2024. Y eso va a depender directamente de cómo trabajamos esta alianza público-privada con el gobierno. Recordemos que esto no es una tienda de retail. Aquí no vendemos vehículos. Aquí estamos hablando del lugar de entrada para turistas y hombres de negocio y mujeres de negocio más importante de Chile. Aquí es la zona neurálgica donde se crean empleos también. Cada un millón de nuevos pasajeros se crean 4.500 empleos directos o indirectos, es nuestra estimación. Entonces ya perdimos 15 millones de pasajeros para este año. Es solamente un horror imaginar cuántos trabajos se van a perder. Y además, cuántos turistas Chile va a dejar de recibir cuando vemos en el sur de nuestro país que los hoteleros y los hostales están quebrando. Entiendo, Branco, que entre otras cosas, porque esto, claro, depende un poco de lo que ustedes llevan adelante, como concesión del aeropuerto, de la gente que tienen disponible para que esto funcione de la mejor manera, pero también entiendo que hay cuadrillas del Minsal que van a estar apoyando que esto funcione de la mejor manera posible. Nos ha ayudado muchísimo la escuadrilla del Ministerio de Salud y han hecho un trabajo realmente excelente, porque a pesar de que tenemos todas las medidas, hay personas, especialmente los pasajeros repetitivos, que están muy acostumbrados a volar, que se acostumbran a no tomar la distancia física suficiente. Entonces el Ministerio de Salud, a través de su escuadrilla, nos apoya a nuestros guardias y a nuestros personales de servicio al cliente a forzar ese distanciamiento físico y también la fuerza armada. También es muy importante recordar que son los pasajeros, tú, yo, quienes vuelen, que tenemos la responsabilidad de tener que usar esas medidas, de respetarlas. De lo contrario, la posibilidad de la infección o menos. Perfecto. Muy bien, Branco Carlesi, sugerente de Comunicaciones Nuevas Podobel. Gracias por conversar con Semana 24, que te vayan muy bien. Gracias, Cotaribu. Gracias a ti, Branco. Y en un día como hoy, en 1950, nació en la capital española.